Venga, te vemos, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hemos ingresado al predio de la Guardia de Coraceros, como ustedes van a ver ahora en imágenes. Estamos rodeados de autos, de camionetas, de camiones. ¿Y por qué? Bueno, por este remate que se va a estar dando en la jornada de ayer. Para hablar acerca de estos detalles, recibimos a uno de los rematadores que va a estar... ¿Va a ser a las 10 de la mañana? A las 10, a las 10 sábado, a las 10 de la mañana. ¿Qué cantidad de autos tenemos? Tenemos, en total, son 26 vehículos, entre camionetas, autos y camiones. En general, y tenemos también un tractor, que tiene su historia. A eso le iba a preguntar. Es del año 1950, fue traído de Maldonado, y tenía para cortar pasto de uno de los jefes de Radio Patrulla de Punta del Este, de Maldonado. Así que es una reliquia, y está auténtico y funcionando. Le falta pintura, pero está bien. Hay que arreglarlo un poquitito, Seba, justamente lo está tomando en imágenes. Hay muchos interesados por ese tractor. Ahí está, mucha gente que ya ha venido, porque la gente, hay que acotar que algo importante, la gente ya puede estar viniendo desde las 9 de la mañana de hoy, ¿hasta qué hora? Hasta las 12 de mediodía, y después se hace un parrete y se arranca a las 13, hasta las 16 horas, la exposición. Es hoy, mañana no hay exposición. Mañana ya se arranca con el remate de las 10. Que sean puntual, porque va a ser puntual el remate. Es lo que usted decía más temprano. Es importante acotar, además, cuál es la procedencia de todos estos autos que van a estar rematándose. Bueno, la procedencia es, en realidad, es propiedad del Ministerio del Interior. No son autos incautados, sino que estuvieron al servicio en distintas reparticiones. O sea que son autos más cuidados. Sé que hay algunos que tienen faltantes. Pero podemos decir que tenemos, por ejemplo, un Peugeot 207, que tiene 4 herbas, que en el Ministerio del Interior creo que hay nada más que 4, en esas condiciones. Que es uno, creo que es uno de los mejores. Ahí está. ¿No tiene base esto? ¿Cuáles son los requerimientos para poder estar inscripto en el remate? No, no, no hay que decirse. Vienen simplemente. Único, le aconsejamos que traigan cédula. Porque no sé, creo que mañana no se la van a pedir la cédula. Pero por las dudas que vengan con cédula. Porque estamos en un predio policial. ¿Cuál era su pregunta? Perdón. Lo que tenía que ver si tenía que estar inscripto las personas. ¿Cuál era la base? ¿Algún otro requerimiento? Es a todo público. Lo único que traigan el 30% de señas más el 14 con 40 de comisión. O sea, un promedio de un 45%. Que eso puede ser con cheque o en efectivo. Bueno, estos son los requerimientos entonces que ustedes tienen para poder estar en la jornada de mañana. Ya ustedes ven en imágenes. Hay varias personas que ya están probando los autos. Han venido en familia, han venido en grupos de amigos. Estábamos hablando más temprano con ellos. Muchos vienen, se acercan y, bueno, están entrando a bichar los autos. ¿Y cuál es la situación? Y le hacen las respectivas consultas, por supuesto, al rematador que está aquí para evacuar. Y, bueno, decidirse o no mañana por cuál de los autos y hacer la oferta correspondiente a ver quién da más y quién se lo lleva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!